¿Qué onda gente? Espero que estén súper bien, ya que el día de hoy tenemos información bastante bastante interesante sobre Fall Guys, claro que sí, revienten ese botoncito de like porque parece ser, nuevamente repito, el juego va a pasar a ser gratis, parece ser, nuevamente lo repito, y también se viene muy pronto la salida en consolas, todo esto lo que voy a decir y voy a mencionar son filtraciones, así que podemos confiar en un 80-90% porque generalmente todo lo de Fall Guys, todo lo que se filtra se hace realidad y ya lo vimos mucho acá por el canalcito, así que no se revienten ese botoncito de like chicos, suscríbanse si son nuevos porque acá vamos a informar sobre todo lo que viene siendo Fall Guys, etc, etc, y las fuentes como siempre se las voy a dejar acá abajo en la descripción. Bueno gente, vamos a empezar con esto porque me parece bastante interesante, así que vean el video completo y estén súper atentos. Bueno, primero que nada parece ser que se viene la 5.2 o como le dicen ellos, la 5.Friends, como saben ya llegó la 5.1 que fue la 5.Fan y esta 5.Friends me parece que va a ser una actualización bastante interesante, se vienen muchas cositas interesantes gente, de verdad gente, o sea, WTF, no se, no se porque repito tanto las cosas, pero me emociona con solo pensarlo, se viene primero que nada un evento para Halloween, el cual va a ser llamado Fallowin, haciendo un juego de palabras con Fall Guys, y este supuestamente, porque como digo son filtraciones, va a durar del 21 de octubre hasta el primero de noviembre y vamos a tener un nuevo show, el cual se va a llamar Trato o Truco, el cual vamos a poder ganar recompensas como skin de gárgola, calabaza y mucho más. Pero pero, acá viene lo importante y lo más interesante, es que parece ser que vamos a tener un nuevo modo de juego, no va a ser un nivel, sino un nuevo modo de juego, el cual vamos a poder jugar de dos maneras diferentes. Escuchen, este nuevo modo de juego se va a llamar Invisit Bands y vamos a tener que actuar como Seekers o como Hiders, esto sinceramente suena bastante WTF, pero si esto es así guachines, como Hider vamos a tener que robar huevos y liberar a nuestros compañeros de la cárcel, porque si los Seekers van a tener que defender los huevos y capturar a los Hiders. Esto suena muy loco, pero es algo totalmente nuevo y me interesa guacho, me interesa, me parece algo super, a ver, para romper un poquito el hielo, para salir de los shows, para salir de las rondas típicas, esto me parece algo super increíble guacho, 10 de 10, y espero que no sea solamente un simple nivel, sino que sea algo totalmente, como decirlo, algo innovador guacho. Son expertos, expertos Bob! Ahora chicos, prestan atención a esto, porque parece ser que también van a venir nuevas monedas al juego, y la verdad que esto también abre la posibilidad de que el juego pase a ser gratis por lo que les voy a mencionar ahora. Vamos a tener una nueva moneda que se va a llamar gems, o sea gemas, y también los primos. Suena algo raro, pero van a ser como cudos verdes. Estos últimos parece ser que van a ser premium, o sea de pago, así que como les digo, esto abre la posibilidad de que el juego pase a ser gratis, porque si no, no tendría mucho sentido de que haya una moneda de pago con dinero real en el juego, siendo que el juego es de pago, o sea, WTF hermanos, no sé esta mi opinión, como les digo, pueden dejar la suya acá abajo en los comentarios, no hay ningún problema, cada uno puede opinar de una manera bastante diferente, pero bueno, estas solamente son filtraciones, nada es real, así que tranquilos, que cuando se haga oficial, ahí vamos a saber la verdad. Ahora pasando a otra filtración buachines, parece ser que la tienda va a ser totalmente rediseñada al estilo Fortnite o algo parecido, y esto la verdad que tiene bastante sentido, ya que Epic Games como compró el juego, bueno, ellos son dueños del juego, The Fall Guys, y la verdad que esto me parece bastante interesante, porque parece ser que esta tienda va a tener cositas bastante interesantes, por ejemplo, vamos a tener objetos de bóvedas, primos, compra de niveles, diarios, Q2, semanales, y objetos de Xbox. Ojo al piojo guachines con este último, porque parece ser que también dicen las filtraciones de que muy pronto se va a dar el lanzamiento a las consolas restantes, y esto me parece increíble porque me parece el mejor momento para Fall Guys, y sinceramente, los de Xbox y los de Nintendo Switch, se están perdiendo lo mejor de lo mejor, creo que esta quinta temporada es la mejor temporada de todas, ya que tenemos actualizaciones, o sea, antes de la media de temporada, como saben anteriormente teníamos la temporada, por ejemplo, la temporada 3, y teníamos la temporada 3.5. Bueno, ahora tenemos la temporada 5, la 5.1, la 5.2, etc, etc, y la verdad que eso es un cambio totalmente increíble, el contenido que tiene Fall Guys es super guau, gente, y como se nota, como se nota, como se nota guachines, que Epic Games está metiendo todas sus fuerzas en este juego, y ya este juego es lo mejor de lo mejor, a pesar de que no tenga un gran público como lo tenía antes, pero bueno chicos, sinceramente, el que no lo está jugando se está perdiendo de un montón de cositas. A ver, a ver chicos, acá hacemos una pausa, porque se acaba de revelar la nueva tienda de Fall Guys, claro que si, esta es información recién salida del horno, y sinceramente, wow, a ver, esta es una fase beta, faltan un montón de objetos, pero podemos ver una muestra de lo que será esta nueva tienda, y podemos apreciar de que los Q2 se van a poder comprar con la nueva moneda que son los gems, y acá podemos comprobar de que los gems va a ser la moneda premium, que va a poder ser comprada con dinero real, aunque no está al 100% confirmado, todo esto son filtraciones, así que todo puede ir cambiando sobre la marcha. Y mientras los primos, que yo pensaba que iban a ser la moneda premium, estos primos se van a poder comprar con los Q2, o sea, WTF, me explota la cabeza. Pero hasta que no se haga todo esto de manera oficial, sinceramente, no podemos decir nada, la información va cambiando sobre el tiempo, sobre la marcha, las cosas, sinceramente, todavía no es oficial, pero parece ser de que sí gente, esto va a ser así, pero bueno, tiempo al tiempo, y ya vamos a ver qué ondas. Cualquier cosita, cualquier novedad, se la voy a estar informando como siempre, así que activen esa campanita guachines, y ahora sí, los dejo continuar con el videíto como tiene que ser. Por último tenemos la filtración de Punk Cake, esta sí es una filtración casi 100% real, que filtró la pantalla de la 5.2 guacho. Esta pantallita, sinceramente, no vemos un gran cambio, pero sinceramente me gusta bastante el rediseño, o sea, me gusta bastante cómo se ve todo, es como un cambio menor para la vista. Así que no sé qué opinan ustedes, pero de momento esto es todo lo que se sabe, déjenme acá abajo en los comentarios qué opinan sobre todo esto, si lo están esperando en Xbox, si lo están esperando en Nintendo Switch, en qué consola lo esperan, la verdad que esto me parece muy muy bueno, tenemos muchos eventos, tenemos nuevo modo de juego, tenemos monedas, que sinceramente, a ver, no sé cómo va a actuar esto, cómo va a cambiar el juego, pero me parece algo bastante interesante, así que no sé, a esperar, a esperar, a esperar, porque si viene lo mejor de lo mejor, es que siempre digo lo mismo, y Fall Guys se supera cada día más guacho. No, este juego está rompiéndola loco, y vamos a disfrutarlo como no se lo pueden imaginar. Revienten ese botoncito de like, perdón por cortar mucho, pero no sé por qué me trabo, WTF, es que quiero cubrir todo al pie de la letra, y quiero hacerlo perfectamente bien, para que se informen de excelente manera, y perdón por otro cortecito más ahí. Así que chicos, dejen un buen like, su comentario, y suscríbanse y activen esa campanita, perdón si soy bastante rompebolitas, pero así están informados sobre todo, porque cualquier cosita nueva se les estaré informando como siempre. Y ahora sí, sin más que decir, chau chau.